En este encuentro han participado la viuda del artista Gabriela Canseco, sus hijos Lucía, Casilda y Curro, las delegadas municipales Jessica Rodríguez y Pilar Pintor, así como técnicos municipales y representantes del despacho de arquitectos Alberto Muñoz Casas, los cuales ganaron el concurso para la redacción del proyecto. La familia ha dado el visto bueno a las últimas modificaciones que los arquitectos han realizado al proyecto original, por lo que siguen adelante los procesos y periodos establecidos para que Algeciras tenga a la mayor brevedad este centro de interpretación dedicado a Paco de Lucía. El alcalde de Algeciras, Cosina Zelanda Luce, ha agradecido el esfuerzo de todas las partes que están trabajando en este ilusionante proyecto, así como el compromiso de la familia de Paco de Lucía con Algeciras.